Querida familia Oeth, que honor inmenso estar nuevamente cara a cara en personajes Oeth. Sin lugar a dudas, un programa que les encanta, un programa en el cual el presidente de la organización educativa Tenor Guerrera entrevista a personajes de alto calibre. Hoy tengo un personaje muy valioso para la organización educativa Tenor Guerrera. Es el relacionista público del Colegio Comercial de Pandira Oeth. Un hombre soñador, inteligente, brillante, muy joven, papá recientemente, pero un hombre que sin lugar a dudas le pone el alma a lo que hace en la organización educativa Tenor Guerrera. Voy a presentarles a este joven que ya lo conoce, José Alexander Celis Torres. Un personaje que sin lugar a dudas es muy, pero muy importante para mí tenerlo en este espacio tan importante para la OTH. Alexander, bienvenido. Muchas gracias, don Carlos. También pues agradecer a tenerme en cuenta para este espacio tan importante poder compartir con todos ustedes lo que es Alexander y antemano pues darles gracias por poder presentar a esta gran familia que es la familia OTH. Bueno, Alexander, ¿quién es usted como persona? Alexander, como usted lo ha hecho, Alexander es un joven que entrega al alma en lo que hace, muy dedicado a su labor, a sus cosas, responsable, una persona que está muy pendiente al servir, al don de dar, a que todas las cosas estén como siempre en su lugar. Alexander, ¿de dónde es usted? Alexander es del Quindío, Córdoba, Quindío, del departamento de Quindío, Capagán. Desde muy pequeño sube allí en el Quindío, con mis padres, una vida, diría yo que muy, muy chévere, en finca. Siempre una niñez súper, súper. Entonces me adelante, cuando ya la preguntaron el Quindío, pero a ver, es de Córdoba, Quindío. Córdoba, Quindío. Pero a ver, como usted tuvo la oportunidad de estar en Montenegro, ¿por qué esto es Montenegro? ¿Por qué tu mamá está ya radicada o hay un vínculo como Montenegro? Montenegro, la mayoría de mi familia de Montenegro, Quindío. Mis abuelos eran de Montenegro, Quindío. Entonces, sí, iniciamos Córdoba, Quindío con mi mamá y mi papá. Luego pasamos a Calarca y de Calarca finalmente en Montenegro, Quindío. Bueno. ¿Cómo fue la niñez? La niñez, digo que es una niñez soñada, espectacular. Como comentaba ahorita, que es una niñez en finca, finca cafetera, donde mi compañía y mi hermano, siempre muy muy unidos, jugábamos a la jacita debajo de la matica de café, jugábamos a los avioncitos por, pues como el Quindío es con sus pendientes, pero teníamos mucho tiempo por esta parte y creo que es una niñez muy muy especial. ¿A qué jugaba Alexander? Fuera de los avioncitos, Alexander, Alexander jugábamos mucho en el Quindío, se jugaba, era muy típico entre los niños jugar, pues es algo normal, Jamie, Ponchado, esto, pero también hay juegos muy típicos del Quindío, por ejemplo, en esta época habían de esos billeticos, de mentiritas, jugábamos con las piedras a tirar a puntería, entonces que lograra pegarle la piedra al compañero, se le pagaba un billete, jugábamos no con bolas, que es lo tradicional con las canicas, sino también con las tapas, tapas de gaseosa, que cogíamos como el Quindío es muy típico de las naranjas, las mandarinas, colocábamos la tapa en la mandarina, quedaba ya rellena con la castra y esas eran las bolas para, para jugar nosotros. Venga, yo jugué a lo mismo, pero yo soy mucho más, por Dios, yo mucho más años que ustedes en la vida, por la verdad que nosotros jugábamos por toda la verma, por toda la, el bote del andén, y jugábamos la huelta a Colombia, y le poníamos o seda, o plastilina, o las cáscaras de naranja, increíble, ¿cuántos años tienes en la misa? 34. Por Dios, muy joven, y mire como tenía juegos muy parecidos a los que yo jugaba. Ya, a mí se hacía el tradicional en esa época con todos los minutos, el de cuaderno, el chismógrafo. A ver, cuéntenme el chismógrafo, oiga, increíble, cuéntenme el chismógrafo, ¿ustedes hicieron esto con el chismógrafo? Sí, sí. No, yo lo creí, yo no creo. Se hacía el chismógrafo, recuerdo mucho, se hacía de una forma muy particular, es traía, había dos, uno donde uno colocaba el nombre y pues había una serie de preguntas y uno iba contestando, pero había otro también, que era, o sea, ya como los números romanos, por así decirlo, entonces uno empezaba palito, 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 y eso te daba luego al final un número, y se supone que ese número que te daba era, arrojaba el significado dentro de ese cuaderno de lo que posiblemente era la persona en ese mundo. A mí era súper chévere. Bueno, le preguntaban que si tenía novia. Claro. Y usted decía que sí o que no, para ver la verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, y cuando las niñitas estaban detrás, ¿cuántas estaban detrás de Alexander y veían que usted colocaba un nombre, se desmotivaba? No, normal. De hecho, hace poco, retomando con mi mamá, estábamos conversando algo sobre ese tema de la niñez, y hablábamos precisamente de eso, y me parecía muy curioso que yo se llegaba a la casa diciéndole a ella, ay, mamá, ya viven otra vez todas las niñas de la casa. Entonces, sí, recordábamos eso y son recuerdos bastante agradables. Bueno. Alexander, hágame tu mamá, esa mujer muy querida, a quien tuve la oportunidad de conocer, hágame. Mi mamá, mi mamá es una persona súper, súper especial, súper reconocida en su municipio, es una líder política, es muy entregada a todo lo que es el trabajo social. Y emprendedora. Emprendedora y sobre todo a defender lo que son los derechos de la mujer. O sea, pues ella, desde el de acá, pues para eso, trabajo de eso, y me siento muy orgullosa de ella. Ha sido una mujer muy tenaz. Ella ha aprendido lo que es la constancia, la disciplina, lo que es no rendirse nunca. Ella ha aprendido de que no hay edad para lograr las cosas, simplemente ganas de hacerlo, y para allá antes, para allá. A ver, me imagino que usted por venir de una zona cafetera, las mañanas el Tito. ¿O no? Poco. ¿Poco? Oiga, somos dos, porque yo tampoco soy amante del Tito. No soy amante del Tito y tampoco amante del Arepa. No te crees. Tampoco. Bueno, entonces, ¿qué le gusta de la comida? Ya habla de la comida del Quindío. La comida del Quindío. Pues me gusta mucho cuando voy a visitar a mi mamá, me prepara la changua. ¿Se ve? Me prepara ella su caldito allí de huevo, súper delicioso, y me gusta también lo que es el calentado. Calentado, sí. Alex, a ver, pero es una zona donde hay mucho banana, que no crea la gente indiscutiblemente. El Quindío es una zona donde se exporta, fuera de ese departamento, el plátano. ¿Te gusta el plátano allí? El plátano, sí, bastante. En todas sus presentaciones, sea borrasado, sea pan de pan, sea en el santocho. Sí, se me da bastante el gusto por el plátano. ¿La comida típica para usted es la que más le gusta, la que más le atrae? La comida, la que más le atrae, los fideos. Los fideos, las pastas. Las pastas. Bueno, y como chef. ¿Como chef? Más bien regular. ¿Más bien regular tres cuartos que nada? Regular tres cuartos, sí. Para la comida sí, poco. ¿Como estudiante? ¿Como pareció? Estudiante, estudiante sí. Fui de los estudiantes, no los destacados, pero sí estuve siempre sobre los profesorientes. Me destacaba mucho más que todo por la parte artística. Me buscaba mucho los compañeros siempre colaborando con el dibujo, hablamos de esto, la manualidad, entonces sí fui muy reconocido en la parte, incluso con los reconocimientos a nivel institucional en mi colega. Bueno, la verdad que tengo conocimiento de que usted es un excelente dibujante, un excelente. El escritor ha tenido la diferencia para conmigo, de regalarme inclusive retratos míos, cosas muy validosas, además que es un gran artista. En otra parte, ¿de dónde nació esa vena? Bueno, creo que desde mi familia hay bastantes personas que también tienen esa vena artística. Mi mamá practica mucho lo que es el crochet. Ella es maestra de crochet. Tengo primos que son caricaturistas. Entonces, de allí van haciendo como la vena artística y pues la mayor parte, pues como decía anteriormente, soy una persona muy inquieta. Me gusta estar descubriendo, aprendiendo, creando. Entonces, de ahí sí manejo lo que es crochet, macramé, mi mojo, pintura. Entonces, ¿va por los torres que por los elins? Más por los torres, sí. ¿Hablame de tu papá? Mi padre, mi padre también es una persona maravillosa. Con él he compartido la mayor parte de mi tiempo. De él también he aprendido todo lo que es la parte de la responsabilidad, lo que es entregar todo por el trabajo. Mi papá es ese ser que se levanta en la mañana y es dedicado a su trabajo, y si por él fuera a seguir allí, dedicado al trabajo. Entonces, sí, me ha pegado mucho esa parte de querer estar entregado 100% al trabajo. Y obviamente con los valores que inculca, que es la responsabilidad, el respeto, y es decir, toda esta parte que aprendemos. A ver, Alexander, usted es muy joven, entró en una etapa muy valiosa de un ser humano. Se convirtió en papá. Hábleme de esa etapa de Alexander como papá. Ahora porque yo sé que es un enamorado de Matías. Es un personaje que vibra por Matías. Tiene un hogar muy lindo. Quiero que te hagas un poco de esa maceta de usted como papá. Alexander como cual es. Inicialmente, con miedo, no lo voy a negar. Inicialmente sí sentí temor cuando recibí la noticia de que yo soy padre. Y bueno, ¿ahora qué? Y me saltaron muchas preguntas, muchas dudas. Pero igual sentí la felicidad porque sí anhelaba mucho. O sea, soy muy amante a los niños, a compartir, al aprender de ellos, al enseñar también cosas a ellos. Entonces, llegó Matías y fue la felicidad total. Los temores desaparecieron totalmente. Empecé a vivir esa experiencia de lo que es enseñar, de lo que es sentirse, ser un ejemplo para alguien de que va creciendo, aprendiendo tus costumbres, aprendiendo tus palabras, querer hacer lo mismo que tú haces. Y aparte de eso, importante también, aprende uno a ser mejor hijo cuando es papá. Porque aprende uno el esfuerzo tan grande que hacen los padres para poderle dar a uno muchas cosas. E incluso a veces también el tener que negar cosas que sabes que puedes darle, pero que no son el momento ni es correspondiente darle para no mancarlo. Entonces, por lo menos ahorita, ahorita en Navidad nos pasa mucho eso. Si no quisiera darle una cantidad de cosas, pero sabe uno que debe ir ahí con calma y sin tanta prisa para poder que no se nos vaya a maltear en mí. ¿Como esposo? ¿Como esposo? Dedicado. Soy muy pendiente de mi casa, de mi familia, de salir a pasear, de compartir. Háganle de tu familia, de tu hogar, de tuyo. De mi hogar como tal. Listo, ahorita hace poco compartimos un video de la decoración navideña. Decía con mucho orgullo allí de que es nuestra primera Navidad en familia, Navidad propia, donde son adornos, pues, que hemos conseguido, tanto mi esposa y yo, juntos, donde colocamos juntos allí y luego que nos sentamos allá a mirar. Y así nos quedó muy bonito. Entonces, somos muy deconstruidos, de planear. Próximamente vamos a estar también iniciando un proyecto juntos empresarial para toda la parte que tiene que ver con mejorar la economía y mejorar los dificultades de la carne. Porque sí, vamos allí muy unidos ella y yo y trabajando fuerte para mejorar. Bueno, usted decoraba. ¿Y Matías quitaba o Matías también le pasaba? No, quitaba. Matías es como el gatito que no tenemos. Armamos el árbol, vamos a armar la otra cosita y ya el árbol está en el piso allí con Matías. Pero es parte de compartir con ellos y es la felicidad. Saben que ellos están felices, también es la felicidad para nosotros. A ver, el secreto suyo frente a lograr tantas cosas maravillosas para el Colegio Comercial Departida o ETH. Yo sé que van a los jardines, te reciben con las puertas abiertas. Tiene carisma, tiene energía positiva o ETH. Tiene vibra, vuela. ¿Cómo hacen para lograr que el comercial tenga ese número de estudiantes que tenemos? No de todo el secreto porque nos van a copiar. Pero sí, sé que nadie me lo quería robar y entonces pues tuvimos que hablar de hombre a hombre y la verdad que me encantó mucho la posición de Alexander. Pero, ¿cuál es ese secreto? No total, pero sí, de ese emprendedor que es Alexander Cérez. Secreto, secreto como tal, no. Yo pienso que en la vida me rijo sobre una ley y la aplico mucho en mi vida y es no hago a los demás lo que no quiero que me hagan y la aplico a la inversa. Hago a los demás lo que también quiero que me hagan. Entonces parten mucho del buen servicio. Te atiendo bien, te hablo bien, te llevo esto, te colaboro. Que si de pronto voy allí ya próximo a hacer algo. No, no importa, tranquilo. Sigue que estás en tu casa, bienvenido en que te colaboro. Entonces, eso hace que indiscutiblemente se le abran muchas puertas a uno de que uno sea querido a donde llega y ahí se van dando los resultados. Alexander, de esos sueños, siendo muy joven, que tenías cuando niño, faltan muchos. ¿Sueños? No, yo digo que se han ido dando la medida del tiempo. No soy la persona acelerada de que quiero que las cosas... Debe haber pues un lugar, un momento de que pasen. No, yo pienso que todo se va dando en la medida que tú con tu esfuerzo y tu dedicación las vas consiguiendo. Soy de la persona que proyecta metas y trata de cumplirlas. Metas aterrizadas, metas alcanzables. Precisamente, de pronto, para no caer en la frustración. Entonces, digo que las metas que me he trazado hasta el momento, las he logrado y las que de pronto en su momento no se hayan podido dar su razón de ser tendrán. ¿De la casa de economía la maneja usted o su señora? La economía, no, digo que ambos. Oh, qué buen repartido, ¿verdad? La verdad sí, somos repartidos. De hecho, no estamos pendientes del bolsillo de ninguno, sino que llegó tal cosa. Si en el momento tengo yo, pues se paga. O si en el momento tiene ella, tal vez colaboran. Entonces, no digo que la economía sí es repartida entre ambos. Y de hecho, funciona mucho porque se van consiguiendo las cosas y no estamos pensando, haz que le toca a él o le toca a ella. No, simplemente si nos gustó, lo compramos, lo conseguimos y es para lo gasto. Oh, buenísimo. Oiga, que aplaudir eso. Genial. Bueno, y ese proyecto que tiene, ¿cuál es? Vamos a montarlo próximamente con el emprendimiento. Estamos allí en una pizzeria. Entonces, vamos a montarlo allí. Igual ya está. Pero bueno, y a ver, ¿va a conseguir pizzeros? ¿O quién va a ser? Usted ya me dijo que no, que usted no le gustaba mucho la cocina. No, es un proyecto familiar. Vamos allí, estamos mi esposa, yo y yo. Y el pizzeros va a ser precisamente el suegro, el papá de ella. ¿Cómo digas? ¿Sabe? Él es pastelero, panadero, pizzeros, está recién llegado pues de los Estados Unidos. Ajá. Conoce bastante del tema, entonces ya nos sentamos, planeamos, echamos lápiz y confiando en Dios nos va a ir muy, muy bien. Pero bueno, como fue los orgullos, a esos emprendedores y mucho más a Alexander, hay que aplaudirle y desearle muchos éxitos. Alexander, ¿romántico? Romántico, digamos que no al extremo, no, más bien no, digamos que sí pendiente, más no romántico, soy, soy más bien de manejar la intimidad en mi casa. Ya, Alexander, ¿una música? ¿Qué música te gusta? Música de todo, digo que te lo soy, me gusta así, escucho de todo, pienso que la música, la música brinda al alma a un estado, según la música que se escuchan en el momento. Entonces, soy dado a todos los géneros, a veces escucho reggaeton en mi casa y con mantidas nos ponemos a pintar a bailar, la familia se va pecando. A veces soy de escuchar simplemente, cuando viene el carro a veces escuchamos solamente la instrumental que calma, tranquiliza, pero sí soy de todas. Oiga, 88.5 de la Fundación Capajara, escucha, o cuando se podía escuchar 97.2 de la OETH. La OETH, sí, súper, de hecho la emisora de la OETH en un Microsoft, en un vaya ahí, en un entrabando, ahorita que estuvimos aquí en los arreglos del Colegio de la Decoración, era la emisora que colocábamos todo el tiempo y eso es sentido de pertenencia, hay que apoyarlo. Eso es un proyecto. Alzalio, sos un gran diseñador para hacer videos, para manejar la parte de la tecnología. ¿No has pensado también de pronto crear algo frente a eso? Porque en un tipo de video que está sobre las novenas navideñas, lo hizo este gran artista, este gran actor, con un artista único que se llama Matías, y con una artista, una actriz maravillosa que es Pisa. Bueno, perdón, bueno, qué pena. Lo artístico, bueno, yo tuve la oportunidad inicialmente, cuando recién salí del colegio, cuando inicié estudiando psicología, cambié hace cinco meses de psicología, lo he hecho por parte económica, no lo finalicé, y me incliné más por la parte que me apasiona y me gusta también las artes. Estudié en Buga artes gráficas, en un instituto llamado Da Vinci, y de allí pues toda la parte del conocimiento que de pronto ahora aplico, más otros conocimientos empíricos, como decía, soy muy inquieto, entonces soy la persona que está viendo el video en YouTube, el tutorial de acá, indago en este programa como es, en esta otra aplicación, entonces eso hace que de pronto tenga uno unos conocimientos más o menos amplios, para poder hacer cosas y aportar a la BFH y de modo personal también en la vida, en los proyectos que tenemos. ¿Cuál es el baile? Baile. De época del colegio sí. ¿Claro? Ya no, es un generación más dedicado a la familia, a los niños, más... Me gusta más viajar, en ese momento. Viajar y crear, estamos ahorita en la pandemia como me manifestaba, hice un mural en mi casa, estuve haciendo muchas pinturas en el tiempo libre, aprovechando precisamente lo de la pandemia y el estar cuidándonos en casa. ¿Cómo has visto de la pandemia en estos momentos al pensar de qué se avecina para tu hijo, tu hija? Es preocupante, la verdad es que es preocupante porque uno siempre quiere lo mejor para los hijos, independientemente de las circunstancias, a veces uno sale y uno ve cómo X o Y persona no se cuida, no se protege, y sí preocupa porque es un entorno que efectivamente afecta a los niños, afecta mucho en lo social. Con Matías me pasó hace poco, con Matías tiene un año, para los que de pronto no tienen conocimiento, duramos de marzo a junio encerrados, haciendo lo que era trabajo en casa y todo eso, cuando tuvimos de pronto la oportunidad de salir con él a un parque, súper atemorizado de pisar el pasto, súper atemorizado de que se le arrumara a una persona, entonces sí preocupa esa parte en cuanto a lo emocional, a su comportamiento en cuanto a compartir en sociedad. Sí piensa uno mucho en eso, yo sí pienso mucho en eso, y solamente nos queda, yo pienso que lo que es, porque pensamos mucho que ojalá pueda pasar esto pronto, y que no devuelven a la normalidad, porque dentro del día a día estamos normales, estamos descondicionados a una situación, estamos descondicionados a una situación, pero la vida ha seguido normal, y que no hay que seguir haciendo cosas iguales todos los días, pero sí, sí pienso mucho en eso. ¿Y eso es mucho en eso? Sí. ¿Te preocupa de pronto que la normalidad que cree la gente, que debe volver, aunque yo siempre he dicho, que desde el 12 de marzo del 2020, esta es la normalidad, esto ya es normalidad. ¿Que no vaya a cambiar esto? ¿Que vaya a haber una nueva normalidad? Me preocupa el hecho de pensar de que, esta nueva vida que ha tomado, este nuevo rumbo que se han tomado las generaciones, que con mantillas apenas arrancan, sean absorbidas por la tecnología. Hablábamos inicialmente ahora en la entrevista, lo que era jugar con las tapitas, por enterrar una mandarina, son recuerdos que pagan y le quedan a uno, y los jóvenes de hoy en día, lastimosamente, computador celular. Toma, Toma. ¿Pero piensas en implicarle a Matías, si es un pueblo? Desde ya. ¿Sí, ya? Pues ya le estamos implicando, Matías, pienso y estoy convencido, que va a ser una persona súper, súper ingeniosa, va a ser una persona, también inquieta, astrovertida como yo, ya lo vemos cogiendo los destornilladores, él ya sabe que es para el tornillo, si usted le deja las llaves aquí, él ya sabe que es la de abrir la moto, entonces, pienso que hasta donde vamos con Matías, tiene una visión abierta, de lo que es el mundo, en muchos aspectos, a la corta edad que tiene. Bueno, excelente. ¿Un libro, Alexander? Libro, pero no soy muy amante a la lectura, en cuanto al libro, sí leo bastante, pero no me dedico como tal a un libro, a un tema específico, pero, pero sí, alguna vez llegué a leer un libro, que se llama El secreto, lo que es la ley de la atracción, porque yo me he firmemente en eso, de que si lo que uno piensa, lo atrae. Cierto. Si tú declaras algo, lo piensas, lo mentalizas, llega a ti. ¿A quién le pasó? Yo sé que aquí está Kevin, detrás de la cámara, y se dio cuenta de que, me propuse algo, de que no iba a suceder, tenía X situación, y no quería que se diera, y la verdad que no se dio. Me llamaron faltando 20 minutos a decirme, ¿por qué no? No hay esto. Punto. Me sentí feliz, y lo que la mente se propone, se hace. La mente. Y el poder de la palabra. La mente tiene mucho, mucho, mucho poder. La mentalidad, de hecho hay tanto negativo, como positivo, uno a veces dice, ah, malo, malo. Un ejemplo, cuando uno sale tarde, uno dice, ahora mínimo, todos los semáforos en rojo. Y le sale en rojo. ¿Cierto? Al ejemplo, en cuanto a creencia, es un hombre muy creyente. Creencia, católico, católico, con la familia mía, no es que sea toda muy, muy, muy creyente de la vida. Pero sí, yo pienso que más que religiones, es creer en Dios. Ajá. En creer en ese ser maravilloso, que nos alienta, que nos da vida, que nos permite hacer tantas cosas. Sí. De hecho, utilizaba también mucho una frase, donde dice, si Dios te ha dado la posibilidad, de hacer todo lo que quieras, no hay excusa, para no hacer todo lo que puedes. Cierto. Entonces, por eso sí me levanto, y si puedo hacer algo, lo hago, doy gracias a Dios. Y Él nos va dando esa fortaleza, y la capacidad para. Bueno, el secreto como libro, como música, ¿cuál te lo vas a decir? Una música en especial. Una canción especial. Alguna vez se la comenté, y sigue siendo la misma. Me encanta esa canción. Se llama Brindis, de Soledad Paso. Sí. Pienso que, esa canción envuelve mucho en nuestras vidas, el luchar día a día, el querer esforzarse, el entender de que no todo siempre es lindo, el color de rosa, pero que también vas a tener tus días espectaculares, maravillosos, de que a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero eso es la vida, saber entender, comprender, y lo vivir. ¿Te gusta la versión que tiene Talía? La versión, no, no la he escuchado. ¿No? No. No la he escuchado, la versión de ella, y la verdad que, él ha escuchado y la recuerdo mucho, porque esa canción también le encanta a Martín de Arreo, a mi prima, y sé que son dos personas que siempre, a Alexander Celis, y a Martín de Arreo. ¿Un programa de televisión? Programa, poco, poco veo televisión, muy poco, en la casa hay televisor, pero no, casi no, soy más amante a llegar y, a, primero lo de los cogidos, ¿qué gusta más eso? Soy más inclinado a zapato. ¿Una película? ¿Películas? ¿Películas? Pues la verdad no, no, no es que tenga así películas, no, no digo, la televisión, Coco. ¿Netflix tampoco? Hay Netflix en la casa, pero lo utilizan los niños, de Netflix, ya viendo con ellos, si veía hace poco una película, y me pareció muy bonita, que fue Coco, una película de muñequitos, donde, habla precisamente, todo lo que es la unión familiar, lo que es las culturas, de, hablaba mucho de esa película, pero menos trataba de, 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 de lo que son las dos familias, ¿no? Una familia que se inclinan mucho por la música, y otra familia que se inclinan mucho por el zapatero, ¿no? Y, por experiencias mal vividas, entonces, unos obviaban la música, y otros obviaban eso, pero, pero invitan mucho a lo que es eso, o sea, no, no obligar a los hijos, o sea, que es que, si la familia siempre fue, de la música, ¿no? Ustedes tienen que ser un músico, o de nuestra familia, los zapateros, ustedes tienen que ser zapateros, no. Hablaba más como de la libertad, del apoyo a la familia, de poder luchar también junto por los niños de los demás, cuando se me diera todo el crecimiento, fue muy fuerte la persona. Un hombre, joven, papá, esposo, soñador, que ha cumplido muchas cosas, a su debido tiempo. Alexandra, en cuatro palabras, ¿quién es este gran personaje del teatro? Alexander, Alexander es la persona leal, dedicada, amorosa, responsable, e incondicional. Se le fue una más, pero tenía que decirle a él, que indiscutiblemente cumple con todos los parámetros que él está mencionando. Un mensaje para sus niños, porque usted es una persona muy querida, entre los niños, y va a ser una pregunta ahora al final. Un mensaje para ellos, para los niños, para los jóvenes de la OTH. Para los niños, para los niños de la OTH, y los niños del mundo entero, que luchen por sus sueños, que se preocupen más por vivir la vida, no tan encerrados en la tecnología como tal, sino el darse la oportunidad de aprender, si quieren dibujar algo, no frustrarse, porque es que yo no dibujo bonito, no, dibujenlo, y tienen que hacer su dibujo, para cada persona siempre será arte. De hecho, si uno mira las grandes obras, no son dibujos que uno diga el dibujo perfecto, son siempre obras abstractas, entonces, yo le diría a los niños que hagan eso, que hagan de su vida una obra abstracta, donde ellos la disfruten, ellos la entiendan, y el que sea buen conocedor del arte de los niños y de sus hijos, que entienda esa obra de arte. Que la valore. Que la valore. ¿Algander, cómo tienes planeado el 24? 24, planeado en mi casa, con mi familia, vamos a cuidarnos mucho, vamos a estar, muy bueno, a seguir las recomendaciones, vamos a estar en mi casa todos, en familia, cuando hablo de familia, pues hablo precisamente de mi esposa, mis hijos, y en la parte de abajo, los que viven los papás de ella, vamos a estar ahí, solamente nosotros, y ya. Con la vida, pero es de protección, pero es de exigencia, todo eso es fundamental, es un mensaje muy importante, que nos cuidemos, a pesar de estar en familia, porque la situación, precisamente hoy, que estamos haciendo la entrevista, el exigencia, Cali, Valvira, entraron ya en alerta Roma, por la cantidad de personas, que están infectadas, con la COVID-19, precisamente estamos respetando, en estos momentos, esta entrevista tan importante, con el papabocas, porque creo que, debemos dar ejemplo, desde la OTH, y él ha enviado unos mensajes, muy vindos, de que tenemos que estar, muy protegidos, Alexander, su colegio, nuestro colegio, mi colegio comercial, de Palminar, o ETH, tiene tres hermosas sedes, la pregunta, y honesto, sea honesto, la sede 1, o la sede 2, o la sede 3, ¿cuál le gusta más? Indiscutiblemente, la sede 1, somos un solo colegio, dividido por sedes, un solo colegio, pero indiscutiblemente, la sede 1, ¿verdad? porque, ¿qué le atrae? Bueno, eso es un sede básica, eso es un sede base, en la OTH, en el comercial, pero, ¿qué le atrae? Porque eso es como un castillo. Me atrae de esa sede, yo creo que esa sede, el imán que tiene, son los niños, los niños, que tienen una energía maravillosa, incluso se lo ha podido comprobar, cuando pasa por sede 1, pienso que, entre las tres sedes, sede 1, se caracteriza, porque los niños salen, te abrazan, te dicen cosas bonitas, y, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y, ¿verdad? 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 Eso la hace especial, entre las demás sedes. A ver, no quiero que, alguien que está también, escuchándonos hoy, no vaya a decir muy duro, que ella se quiera otra sede, ya la conozco a ella muy bien, y ya sabemos a quién le refiero, ¿cierto? Y, que ella va a decir, la sede número 2, a la 3, oiga, ¿cuál? La 3 y la 2, oiga, aquí está, y a Claudia, que trabaja muy unidos, con Alessandra, y la verdad que ella dice, que la 3 y la 2, a mí me encantan las tres sedes, todas tienen su encanto, todas son decoradas, con algo especial, y yo pienso, que Alexander, si ha dicho algo cierto, la sede 1, tiene un encanto único, que son esos chiquitines, que apenas ven, cuando uno saluda, buenos días, cuál es el mejor colegio del mundo, nuestros chinos, dicen que el colegio es comercial, bueno, ¿tiene planeado que Matías sea OTH? Indiscutiblemente, ya él, de hecho ya, él ve, pues, la hermanita de OTH, está actualmente en grado quinto, y, igual, y, y acá es la primera comunidad, ¿no? Sí señor, de hecho Matías, cuando ve las clases de Juan, ahora en la virtualidad, ya se está aprendiendo el himno, ya le gusta mucho, escuchar muchas cosas, de la OTH, pienso que sí, y aparte de eso, porque es un muy buen colegio, no solamente, porque sea empleado, de la institución, sino que, yo que he podido estar ahí, muy pendiente del proceso, que hace el colegio, en cuanto a lo educativo, pienso que es, es la mejor opción para mí. ¿Viste, ¿sabe que has ido? ¿no? ¿Viste? De que los grandes colaboradores de la OTH, quieren tener sus hijos en la OTH, porque han visto que indiscutiblemente son excelentes, son excelentes nuestros colegios. yo quiero agradecerle a todos ellos, usted que ya está planeando, sé que estaban hablando con el profesor Juan Carlos Gutiérrez, lo leí el día de la presentación artística, del comercial, y estaba viendo que ya estaban planeando, de que estos niños venían para, el colegio comercial de Palmira, la OTH. Tenemos ahí una generación, ya tenemos... También está la hija del profesor Diego. Ya para esa temporada, gracias a Dios, ya tengo listo ahí, grado prejardín. Ya tenemos tres, ¿no? La solucioné la parte de prejardín, gracias a Dios. El 100% VTH. Exacto, ¿no? El 100% VTH. Alexander, ¿crees que esta educación que estamos viviendo indiscutiblemente está marcando una pauta grande de la OTH? Sí la está marcando, yo creo que la OTH en este momento sí marca esa pauta y la hace grande, porque no se está enfocando en llenar a unos niños de contenido, sino que se está preocupando también por su parte emocional, por que los niños puedan expresar lo que sienten. Los valores. De hecho, ahora se están marcando mucho más en la parte del arte, que es lo que a mí me gusta y lo valoro, porque esta pandemia, como decía ahorita, está absorbiendo a los niños en la tecnología y es muy rico y muy chévere ver que la OTH los lleva por un camino del arte donde, por así decirlo, es como el escape para ellos, pero aparte de ese escape les abre panoramas y horizontes. Entonces, sí marca la diferencia. Bueno, una recomendación para todas las personas para que vengan a su colegio comercial de Palmira OTH. De Palmira nos ve mucha gente y usted ha sido un gran crítico y lo felicito por ello. Muy objetivo, que es no volver a una educación que se entiende a la alternancia y nosotros no vamos a volver. No, la invitación que le hago a todas las personas es indiscutiblemente eso. O sea, pienso que uno debe estar en un colegio donde se piense más en el bienestar físico y en el bienestar tanto emocional como de los niños sin dejar un lado la educación, pero es muy importante eso, el bienestar de los niños sobre todo y yo pienso que los colegios de la OTH y los colegios en Palmira se han enfocado mucho en esa parte, sobre todo ahorita en esta situación que nos acogen y eso hace que marque la diferencia, por eso la invitación es para que puedan venir a ese colegio. Pienso que los colegios que están arrancando ahorita como dice Don Luis Carlos sin dar nombres, en un proceso de alternancia eso es como mandar sus hijos a la guerra, por así decirlo, sin saber si es un viaje por eso nos cuidamos nosotros en casa por eso cuido a mis hijos por eso estamos con tapabocas porque no es un juego es algo real que está aquí afuera en el ambiente y si no nos cuidamos ahora y si no tomamos las medidas preventivas para que en la medida de lo menos posible lleguen nuestras casas pues no estamos acosando ya nada sería prácticamente como no querer a nuestros hijos. Entiende uno que hay situaciones obviamente de familias que laboran de familias que por ocupaciones tienen que hacer eso con los hijos pero yo pienso que los hijos lo son todo y esto es algo que luego no va a dar tiempo para no estarse lamentando entonces pienso que la invitación es que el colegio está apoyando 100% una plataforma que funciona perfectamente por lo menos lo digo yo desde mi casa no he tenido problemas con ella obviamente obviamente pues se hacen a los padres de familia la recomendación para que tengan una funcionabilidad óptima pero el proceso ha sido llevado de la mejor manera a ver yo creo que esta entrevista ha sido indiscutiblemente muy importante vamos a mandar un saludo a Matías claro que sí Matías Matías Juana y que están allá en la casa desde aquí desde el Colegio Comunitario de Palmira desde la UFH un saludo con mucho cariño con mucho amor para ustedes sé que van a ser los primeros de estar aquí dando like en estar colocando su comentario positivo porque todo esto lo hacemos con amor para ustedes la verdad ha conocido ya una parte muy humana de un hombre que trabaja en pro de la niñez de la juventud de la OFTH Alexander como en todo programa importante los personajes de OFTH tenemos un obsequio muy especial para ustedes un hombre siempre muy elegante muy fino una noción y para después del baño este y lo puede utilizar con maquia porque yo sé que también ya él está utilizando mil mil gracias y aunque usted no es un excelente chef también tenemos por ser época de navidad un pavo crudo yo sé que lo va a preparar doña Ingrid y no lo va a preparar usted o lo va a preparar su suegro que llegó de Estados Unidos de pronto sea la oportunidad para que salgan esos primeros bien bueno excelente tiene que hacerlo yo sé que te va a encantar es un pavo crudo para que lo puedas asar o rellenar y la verdad que es con mucho cariño Alexander me siento muy orgulloso de que lo haya ausenteado su tiempo y más en estos momentos de pandemia usted es una persona comprometida y sin lugar a dudas este personaje OTH va a tener muchas visitas y mucho trabajo y gracias a todos ustedes les agradezco quiero agradecerle a mi gran amigo a Kevin González por estar tras la cámara elaborando esta grabación un resto de día muy feliz y próximamente otro gran personaje OEDH mil gracias mil gracias gracias a todos